Con la salida de Messi del Barcelona, abandona el fútbol español uno de los protagonistas de la rivalidad más grande de la historia del deporte, Messi contra Cristiano Ronaldo, y hoy vamos a recordar los orígenes de este duelo. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, y en el video de hoy vamos a recordar cómo es que comenzó la batalla entre estos dos monstruos del fútbol, aquellos que fueron capaces de romper todos los récords habidos y por haber, de ganar incontables trofeos y de marcar más goles de los que podemos recordar. Messi contra Cristiano Ronaldo probablemente sea la rivalidad más grande de toda la historia del deporte, y es que si bien a lo largo del tiempo han existido grandes futbolistas, nunca en la historia hemos presenciado que dos atletas se rijan el puesto de monarca supremo durante más de una década. Messi contra Cristiano eternizaron la batalla Barcelona-Real Madrid, en lo que seguramente fueron los años más mediáticos de la historia del fútbol español. El mundo entero se paralizaba cuando estos dos monstruos chocaban. Cristiano Ronaldo por el Real Madrid y Messi por el Barcelona. ¿Cuántos clásicos jugaron? Dos futbolistas que tienen los números más impresionantes de la historia de este deporte. Y cuando digo que es la rivalidad más impresionante de la historia del deporte y no solo del fútbol, no es para menos. Y si bien con la salida de Messi se cierre esa etapa en el fútbol español, Cristiano ya hace unas temporadas se retiró del Real Madrid, y ahora Messi se retira del Barcelona, cerrando una etapa inolvidable para todos. ¿Cómo comenzó esta rivalidad? Bueno, hoy vamos a recordar sus primeros capítulos. Y este video llega gracias a nuestros amigos de 1xbet, una casa de apuestas donde puedes ganar dinero con tus conocimientos del fútbol. Hay una amplia variedad de deportes y también cuentas con pagos rápidos. Si te gustan los esports, también tienes la opción de poder apostar en eventos como Dota, CSGO, entre varios otros más. Te invito a que te unas a la página usando mi código de referido que estará en la descripción de este video. Y sin mucho más que decir, comencemos con el video. Mucho antes de que Cristiano arribara a la Casa Blanca, y mucho antes de que Messi llevara la 10 de Barcelona, la rivalidad de Messi y Cristiano empezó a cosecharse un par de añitos antes. Para nadie es un secreto que Cristiano nació en el Sporting de Lisboa, pero fue en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, de la mano de Sir Alex Ferguson, y con la camiseta de los Diablos Rojos, que se dio a conocer al mundo. Cristiano era la estrella del Manchester United, y en Inglaterra destacaba por ser un habilidoso extremo izquierdo, con mucha gambeta, con mucha sorpresa, y sobre todo con un violento remate de derecha. Cristiano por aquel tiempo ya lucía a las 7 del Manchester United, mientras que Messi, un par de años menor que él, aún vestía la 19 en el Barcelona, llevaba pelo largo, aún no tenía los tatuajes que lo caracterizan, ni tampoco esa barba, que se ha hecho tan familiar para nosotros. Y en aquellos tiempos, la primera vez que pudieron verse en un mano a mano, fue ya en la lejana temporada 2007-2008, en un partido de semifinales de Champions League, cuando el Manchester United de Cristiano Ronaldo, y el Barcelona de Messi se vieron las caras, buscando llegar a la final en Moscú. Aquella temporada 2007-2008 también sería la última temporada de Ronaldinho en el Barcelona, que fue una temporada bastante pobre para el brasileño, que ya casi no aparecía en los últimos partidos de Champions de Barcelona, ni siquiera en lista, y Messi empezaba a tomar mucho más protagonismo. La salida del genio brasileño de Barcelona parecía inminente, y también se hacía muy obvio el ascenso de la figura de Messi. En el camino, Barcelona había dejado eliminado al Celtic y al Schalke, mientras que el United había eliminado a la Roma y antes al Olympique de Lyon. Messi y Cristiano se verían las caras en aquella semifinal del año 2008, y ni siquiera habrían imaginado la gran rivalidad que tendrían años después por delante. El partido de ida en Barcelona acabó 0-0, donde Cristiano Ronaldo, que aún no era el comandante ni tampoco el Mr. Champions, erró un gol claro que perdonó la vida a los catalanes, y en el partido de vuelta, un solitario gol de Paul Scholes marcaría el 1-0, que mandaría al equipo de Sir Alex Ferguson a la final contra el Chelsea en Moscú, donde ganarían en penales, y el equipo de los Red Devils se coronaría campeón de Europa por última vez. Sería la última Champions para Sir Alex Ferguson, y la primera para Cristiano Ronaldo, que además acabó ese torneo siendo el goleador del certamen con ocho tantos. El comandante, que aún no lo era, empezaba a ganarse el rótulo de Mr. Champions. El Barcelona, por su parte, tras esa dura derrota, tomaría una dura decisión, pero muy necesaria. Le dirían adiós a Ronaldinho. Previamente a eso, habían despedido al técnico Frank Reinhardt, y decidieron traer al Pep Guardiola. Un entrenador que había sido un exjugador del club, que había ascendido al equipo filial, pero que no tenía ninguna experiencia en el fútbol profesional, como técnico. Digamos que hizo sus prácticas en el Barcelona, y cuando recibió el cargo decidió limpiar a Ronaldinho y a Deco, para darle todo el protagonismo y la 10 del equipo a Messi. Fue así como inició la temporada 2008-2009, con un Leo Messi que ya era la foto y la cara visible del Barcelona, y en aquella temporada, los Red Devils, de Sir Alex Ferguson, buscaban sacarle brillo a su título de campeón. En el camino, Barcelona fue dejando a varios rivales. El fútbol del Pep Guardiola impresionaba a todos. Era un equipo muy vistoso, que le gustaba tener la pelota, y que tenía en Messi a su principal figura. Fueron dejando en el camino al Olympique de Lyon, luego al Bayern Múnich, a quien golearon en la serie 5-1. En semifinales, eliminarían con mucha polémica al Chelsea, en el llamado robo de Stamford Bridge. Un partido muy polémico, del que quizás algún día haya un video en el canal. Y fue así como clasificaron a la final en Roma. Por otra parte, el United empezaría eliminando al Inter de Milan, también al Porto, y en las semifinales, cómodamente al Arsenal. El Olímpico de Roma se presentaba para ser la sede, de lo que sería la revancha de Messi contra Cristiano. Ya se hablaba de que el Balón de Oro podría ser para el argentino. En aquella noche romana, Barcelona se enfrentó contra el Manchester United. El Pep Guardiola, un novato que había llegado a su primera final continental, se enfrentaba a un experimentadísimo Sir Alex Ferguson. Era el primer gran duelo de Messi contra Cristiano, no en unas semifinales de Champions, sino en una final. Digamos que el comienzo de esta rivalidad fue aquí, en la final de la Champions League, que dicho sea de paso, fue la primera y última vez que se enfrentaron en una final continental. Pasó más de una década, y este escenario nunca pudo volver a repetirse. Aquel partido fue inolvidable. El Barcelona practicaba un fútbol impresionante, y Cristiano Ronaldo, por mucho que intentó, no pudo contra un Barcelona al que no le podían sacar la pelota. El primer gol llegaría de to, y la consagración de Messi llegaría en el segundo tiempo, tras una pelota maravillosa de Xavi Hernández. Messi, con su metro setenta, se elevaría por los aires. La pulga atómica marcó de cabeza un gol a Van der Sar, el arquero holandés que medía casi dos metros. Un pequeñín de metro setenta le había puesto la pelota de cabeza en un lugar inalcanzable. Cristiano no lo podía creer. Era la revancha de Messi, y una dolorosa derrota para el portugués. La carrera de ambos no volvería a ser igual después de ese partido. Messi se coronaría por segunda vez campeón de Champions League, pero la primera vez que lo tenía él como protagonista. Se ganó el balón de oro aquella temporada, fue máximo goleador de la Champions, y por el lado de Cristiano siempre se habló de su ego. Siempre se dijo que era un tipo que no soportaba perder, y realmente aquella derrota contra Messi, contra Barcelona, le dolió muchísimo. Tanto es así que decidió seguir a Messi hasta el fútbol español. Ese mismo verano, que continuó después de aquella jornada en Roma, Cristiano Ronaldo se convertiría en el futbolista más caro de todos los tiempos hasta ese momento. El Real Madrid decidió pagar la escandalosa cifra de 96 millones de euros. Florentino Pérez rompió el mercado en aquel verano para poder detener al equipo fantástico del Pep Guardiola. Previamente también había contratado a Kaká. Pero cuando presentó a Cristiano Ronaldo como su nuevo galáctico, los madridistas acudieron en masa al Santiago Bernabéu para darle la bienvenida. Era el verano europeo del 2009. El mundo recién salía de la crisis económica que azotó en el 2008. Y cuando la inflación le estaba tocando la puerta a muchos países del primer mundo, ahí estaba Florentino Pérez, para concretar el fichaje más caro de la historia del fútbol. Hasta una canción hicieron de eso. Y es el mejor, Dios no tiene el balón. Aún así, la Champions la perdió. Y ahora tiene rencor, jamás lo asumió. Y quiere joder a esos fútbol. A Florentino Pérez da igual. El arribo de Cristiano a Madrid daría inicio a la rivalidad más grande de todos los tiempos. Y es que mucho se ha hablado de Pelé y Maradona, pero por ejemplo, ahí lamentablemente nunca pudieron coincidir en época. Hemos tenido la suerte de que Cristiano y Messi se hayan podido enfrentar tantas veces, de haber podido medir fuerzas, temporada tras temporada. Y si bien solamente pudieron enfrentarse aquella noche romana en una final de Champions League, vaya que paralizaban el mundo cada vez que se enfrentaban en una jornada de Liga Española, en una final de Copa del Rey. La vida fue cambiante para ambos. El inicio de la rivalidad fue muy dominante para Messi, que lo ganó todo en la cara de Cristiano. ¿Cómo olvidar aquella noche del 5 a 0? Con un Cristiano furioso, haciendo una rabieta ante la impotencia de no poder detener el dominio del Barcelona, que tocaba y tocaba y les había metido 5 pepas. Luego también pudimos ver cómo Cristiano se reponía a eso, elevándose en las alturas para marcar un cabezazo, y el 1 a 0 para el Real Madrid, que significó una Copa del Rey. Y si bien le tocó ver a Messi ganar múltiples veces el Balón de Oro y llevarse la Liga Española, también supo ir al Camp Nou y marcar para quitarle la Liga al Peu Guardiola. A Cristiano Ronaldo le tocó ver cómo Lionel Messi se llevaba 4 años consecutivos el Balón de Oro en su cara. Fue muy doloroso para el bicho, pero luego se sabría reponer y volvería a ganarlo, cuando uno pensaría que ya no tenía alternativa y que ya no tenía opción. Volvería también a ganar 4 Balones de Oro, 5 en total para el Comandante y 6 para el Astro Argentino. Nunca en la historia del deporte se vio que dos atletas se puedan mantener tanto tiempo en la cima. Los ayuda también la tecnología y las ciencias médicas de ahora, que le permiten recuperarse fácilmente de lesiones y poder llevar una vida sana y mejor controlada. En décadas pasadas, a los 30 años, un jugador estaba prácticamente retirado y esto ya no es así gracias al avance de la ciencia. Y también es la razón por la cual en épocas pasadas no se podía ver una hegemonía tan larga de dos jugadores. La realidad es que durante más de una década estos dos conquistaron el mundo a punta de goles. En algún momento le tocó reír a Messi y también le tocó reír a Cristiano, quien nunca se dio por vencido, porque otros probablemente habrían bajado los brazos tras cuatro años consecutivos viendo a su máximo rival ganar delante de él. Sin embargo, la palabra rendirse no existe en el diccionario del comandante y el portugués supo reponerse. Lo que empezó como una rivalidad bastante tóxica en la que parecía que ninguno de los dos se hablaba y que incluso se llevaba mal, fue evolucionando con el tiempo y se desarrolló, si bien no una amistad, un trato bastante cordial entre ambos. Se les vio juntos en más de un certamen por el Balón de Oro, se les vio compartir e interactuar en varios partidos. Tanto Cristiano como Messi han tenido palabras de elogio mutuas. Las más recordadas quizás son las de Cristiano, cuando dijo que su pequeño hijo admiraba mucho el juego de Messi y que él se sentía orgulloso de eso. Por otra parte, Messi también mencionó que su primer hijo, Thiago, le preguntaba mucho por Cristiano y es que la rivalidad de estos dos realmente quedó para siempre en la historia del deporte. Y si bien muchos de los fanáticos, tanto de Barcelona y el Real Madrid, se pasaron los últimos años comparándolos para ver quién era mejor que el otro, enfrentándolos en un antagonismo donde uno era el héroe y el otro el villano, hoy todos los aficionados del deporte lamentamos que esa época dorada haya terminado ya, que cada uno haya tomado un rumbo distinto en ligas distintas. Y recordaremos siempre con la nostalgia de aquellos Barcelona-Real Madrid que paralizaban el mundo, cuando se enfrentaba la MSN contra la BBC, aquellos clásicos españoles donde todo se detenía como si se jugara un partido del mundial. Fueron épocas doradas para el fútbol español y para todos los aficionados que pudimos disfrutarlo. Hoy, más que compararlos, solo nos queda gozar de los últimos años de estos monstruos, que como ya te dije, distorsionaron todas las cifras y todas las estadísticas posibles. Hicieron más goles de los que podamos recordar. El sorprendente Barcelona del Pep Guardiola y de Messi. Por otra parte, la BBC del Real Madrid. Y un Cristiano Ronaldo, tricampeón de Champions League, que se retiró y se fue del Real Madrid siendo tricampeón de Europa. Cosa nunca antes vista. Cuando el tiempo pase y estos dos genios ya no nos puedan regalar más goles, es claro que el mundo del fútbol y el deporte los va a extrañar. Y probablemente, en un futuro, a nosotros nos toque hablarle a las nuevas generaciones de lo que fueron estos monstruos para la historia del deporte. La nostalgia siempre será un lugar bonito para recordarlos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter como arroba fanovargas, en Instagram como arroba fanodric. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y conmigo será hasta un próximo video.